Hoy hemos aprobado en la Junta de Gobierno Local la renovación y puesta en valor del horno artesiano de la primera mitad del siglo XX en los Días de Canteras. Y para ello, desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a firmar aquella propuesta que nos comprometimos con los vecinos, que es el convenio de colaboración con la nueva Asociación de Vecinos, que nos va a permitir poner en marcha su ansiada recuperación. Los vecinos y las vecinas de los Días de Canteras lo vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo, el poder rehabilitar construcciones artesanas y tradicionales de su zona, que es una zona tan bonita como atractiva. Y por eso la Asociación de Vecinos ya nos pidió impulsar actividades y proyectos que nos sirvan para poner en valor estos signos de identidad de nuestra zona, de este territorio tan bonito. Hablamos de los pozos, de los aljibes, y por ello vamos a intentar restaurar esta instalación tradicional, o mejor dicho, vamos a empezar por esta rehabilitación. Y el objetivo, ya lo compartimos con ellos, es acercar nuestros orígenes y tradiciones a toda la ciudadanía de Cartagena, a todos los turistas y haciéndolo rehabilitando estos elementos típicos de la zona oeste de Cartagena. El pozo que vamos a restaurar se encuentra ubicado en un lugar muy destacado y visible en los días de canteras y cuenta con un lavadero en el que, en el pasado, las mujeres lavaban la ropa y que conserva piedras originales que se usaban para frotar. Además, a través de una colaboración con el programa Urban CETE de la Concejalía de Juventud, se va a plasmar en la pared, junto al pozo, un mural de arte urbano que nos va a servir también para dar ese homenaje a todas aquellas mujeres que vivieron en los días de canteras, que pasaron desapercibidas y que también son las grandes protagonistas de ese legado de nuestra historia y de esa historia de este bonito rincón cartagenero de la zona oeste, como son los días de canteras. Hoy es un día importante y de celebración y yo lo comparto junto al sentir que me puedo imaginar qué sienten los vecinos y las vecinas de los días de canteras. Les doy las gracias, les damos las gracias por su paciencia, pero lo importante es ir consiguiendo retos y objetivos que nos hemos ido marcando entre el Ayuntamiento de Cartagena y el movimiento asociativo, en este caso, de los días.